¿Qué incluye el alineamiento a nuestra organización Red de Ministerios Sunshine? Poseemos una junta de gobierno que dirige los destinos de la Red de Ministerios Sunshine, lugar en el que le aseguro que puede confiar usted como miembro, como pastor, como compañero, puede expresar lo que siente. Si tienes alguna necesidad, le aseguro que tendremos junto a usted la solución a su problema. No lo perseguiremos, sino que lo bendeciremos. ¡Gracias!